Sígame en Instagram, allí conocerás un poco más de mí. Esta me gusta más, les cuento que estoy con mi saquito de pintarme el pelo, me voy a hacer raíz, porque desde el 13 de octubre no me hago raíz, esa vez me lo aplicaron, me hicieron raíz los de la Academia L'Oreal, pero ya hace tiempo. Y el pasado 7, no, 7 no, el 6 de noviembre, sí de noviembre, me retocaron el color y me encanta porque tiene el rosadito en las puntas, aquí ya se cayó, pero me encantó cómo quedó, me encanta ese degrade. Así que me van a acompañar hoy a retocarme raíz y aplicarme color. Aquí ya preparé el decolorante y voy a agregarle un poco de Profiber de L'Oreal, que es un poquito de, para que le dé más con textura y cuide un poquito más mi cuero cabelludo, eso es como uno de los trucos que hago. Ya terminé de aplicar el producto en toda mi raíz, ahora lo que hice fue ponerme este gorrito que es térmico para que le dé un poco calor, y así acelera el proceso de aclaración de mi raíz, ahí voy. Bien, ya pasaron 45 minutos, inmediatamente me voy a ir al baño a lavarme el cabello y les sigo mostrando porque ya tengo que correr, subió hartísimo. Acabo de lavar mi cabello y este es el resultado, siempre se va a notar en la raíz o lo que estaba de color negro, oscuro, pues se va a notar todavía, no va a aclarar tanto como esto, pero ahí voy, creo que quedó bastante bien, ya les sigo mostrando. Obviamente voy a usar color full, a mí me encanta, amo este empaque, o sea, es lo máximo. En la tonalidad rosa sorbete o sorbete rosa, quiero que vean, además es súper sencillo de usar, miren, solo se gira y sale, fácil. Yo espero no me regañen los técnicos en L'Oreal, pero voy a hacer las mezclas de los colores y bueno, no tengo la pesa, ni la gramera, ni nada, así que lo haré como lo hacemos en casa, al ojo. Voy a preparar solo para raíz, el color no es tan coral como lo están viendo ahí, realmente es rosadito, es bien fucsia, entonces no lo quiero así de puro en raíz, lo voy a diluir un poco con acondicionador Profiber. Yo tengo muchísimo cabello, así que, bueno, creo que estaba preparando de a poquitos, pero creo que me va a llevar todo el tarro, o sea, todo el tubito este, y solamente para raíz, y bueno, lo rendiré un poco, compro Fiber. Ah, bueno, este es otro experimento porque el Colorful trae su propio como diluzor, tiene uno que se llama Clear, que es con el que uno combina y apastela los colores. Yo no lo tengo, entonces voy a usarlo con el acondicionador y tratamiento. Espero sea un buen experimento, porque yo sé que no todos los colores fantasía se pueden, como estoy viendo yo aquí, como que se mezcló bastante bien con el acondicionador, entonces es posible que sí, espero no me quede un color muy fuerte en mi cabello. Otra cosa que me pareció genial de este tinte es que me lo puedo aplicar con el cabello húmedo, no lo tengo que esperar a que esté completamente seco, y eso ahorra tiempo, además solo lo debo dejar 20 minutos en mi cabello, entonces es un proceso súper rápido. Lo que hago es que aplico en raíz y voy arrastrando así a las puntas, pero en las puntas no tengo producto, como ven, entonces va a quedar más fuerte en la raíz y no en las puntas. Como ven, tengo un espejito para pintar la parte de atrás. Listo, ya apliqué en raíz, solamente tengo las puntas, voy a esperar 20 minutos, me lavo y ahí me aplico tratamiento, también les voy a mostrar cuál es el tratamiento que también es de la misma línea. Acabo ya de lavar mi cabello, en la raíz quedó rosado como quería y en el largo quedó clarito, esto era lo que quería. Me encanta porque en el agua tú ves que no hay nada de color, entonces como que el color no se cae, realmente se queda ahí, y es súper rápido el proceso. Ya no estoy en fachas, ya estoy un poquito más arreglada y bueno, ya sequé y planché mi cabello, usé este producto que es un protector de calor, entonces bueno, también es de la misma línea de Profiber Reconstructor. Para finalizar esto, simplemente les voy a dejar un link de donde pueden conseguir en su ciudad, ya sea aquí en Colombia o en otra ciudad en el mundo, deslicen porque ahí pueden poner su ciudad y les dicen los salones de donde pueden conseguir los productos de L'Oréal Profesional. Y si estás viendo esta historia no en Instagram, sino en Facebook o YouTube, entonces les voy a dejar el link en la descripción, allí ponen el país y ahí consiguen el salón donde les hacen el proceso y también donde pueden conseguir los productos. Gracias. 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 Gracias.